¿Cómo funciona la propagación en las redes sociales? Estas redes sociales permiten muchos tipos de propagación. Estamos hablando de personas, como decía algún familiar mío, pueblo pequeño, infierno grande, refiriéndose a los chismes, pues estos rumores son uno de los tipos de cosas que se pueden propagar en una red. Pero claro, ustedes ya pensarán en otras. Aquí podemos observar en la siguiente diapositiva que las enfermedades también pueden ser fácilmente propagadas en una red. Podemos estar hablando también de los videos virales, publicidad, aspectos de moda, modismos, rumores, virus informáticos. Y ese pueblo pequeño, ya en una red social con las tecnologías de la información, pues ya es casi que todo el mundo. Entonces, este tipo de elementos que se pueden propagar gracias a las características que tienen las redes sociales, es bien importante analizar. En el ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, es simplemente algo para que ustedes vean un poco cómo se visualiza este tipo de redes. Estamos haciendo, o se está haciendo mejor una visualización de lo que podría ser la propagación de la gripa en un grupo de personas, una red social de personas. Entonces, analizar cada uno de estos individuos y todos los factores que están a su alrededor, como edad, alimentación, salud, vacunas, etc., es un proceso complejo y casi imposible de hacer. Nosotros lo que vamos a ver aquí es simplemente unos modelos que simplifican este análisis, pero que igual son bastante importantes cuando se quiere entender el comportamiento de esta propagación de estos elementos de una red social. Existen modelos que, como les decía anteriormente, que simplifican el análisis y la comprensión de este tipo de características de una red. Uno de los más conocidos son los modelos epidémicos y de los que, entre ellos, está el comportamental. Este modelo comportamental divide el grupo de personas que yo encuentro en una red social, los clasifica en cuatro estados. Estados susceptibles, que se refieren a aquellas personas que todavía no han contraído la enfermedad, pero que son susceptibles a contraerla. Aquí a la izquierda hay un modelo de sistemas dinámicos, tendríamos este grupo aquí. Luego vienen los que están infectados, estas personas son las que ya pasaron de ser susceptibles a estar infectados, es decir, a adquirir la enfermedad. Un tercer estado son las personas que ya se han recuperado y que son las que estaban enfermas y pasan a un estado de recuperación, pero que de alguna manera pudieran regresar nuevamente a estar susceptibles de infección. Bien, tenemos aquí un nuevo estado, una nueva clasificación que no está en la gráfica que es expuesto. Este se refiere a algunos casos particulares de algunas enfermedades y por eso se pone allí. Es una extensión de una persona que ha sido expuesta y que por un periodo de tiempo queda inmune a la enfermedad, pero que luego pasa a ser susceptible nuevamente. Esos elementos me dan, estas partes en que puedo dividir, esas categorías en que puedo clasificar a los individuos que se encuentran en una red, me dan diferentes modelos, como por ejemplo que tenemos aquí el SI. En este modelo una persona es susceptible, luego se infecta, pero nunca se recupera. Aquí estaremos hablando de algunos virus, enfermedades como el VIH, por ejemplo. Aquí está un ciclo, digamos normal, donde la persona es susceptible, se infecta y luego se recupera. Es como un ciclo normal y puede ser que, como les decía antes, nunca vuelva a sufrir la enfermedad. O sea, como les decían a uno con la varicela, me parece que uno le da, si ya le dio la varicela y si ya no le había dado, si ya le dio, pues que no le vuelve a dar. Ese tipo de enfermedades cabrían aquí. Aquí está como el ciclo más normal que conocemos, uno es susceptible a enfermarse de una gripa, se enferma, se recupera y después de un tiempo vuelve a estar susceptible. Estas son algunos modelos muy generales que podemos entender cuando se analizan redes sociales. Sin embargo, pues si queremos un poco ya ver cómo es esa propagación, cuáles son los pasos en el tiempo, cómo se entiende esa propagación, este modelo de umbral me va a permitir a mí conocer de acuerdo a ciertos factores de qué tan probable es que una persona se infecte. Y estableciendo como ese factor de infección o de adquirir la enfermedad, pues puedo modelar o simular mejor en el tiempo el comportamiento de esa dispersión de la enfermedad o de esa propagación de la enfermedad en una red. Aquí, por ejemplo, estaríamos hablando de un modelo donde K indica el número de vecinos que necesitan estar infectados para infectarme a mí. Entonces aquí le está diciendo que con un vecino que esté infectado, ese me podría infectar a mí y este es umbral de 1. Si pongo el umbral de 3, aquí estaría diciendo que necesitaría 3 vecinos infectados para que me infectaran a mí. Entonces, por ejemplo, en este caso, si lo vemos aquí, supongamos que este nodo está infectado. ¿Cuáles son sus vecinos? Este, este y este. En ese caso particular, me indicaría que esos 3 vecinos posiblemente se infectarían. ¿Qué pasaría si estuviéramos hablando de un umbral de 2? En un umbral de 2 es que necesito 2 vecinos para que me infecten. Como aquí en toda la red solamente hay un vecino infectado, pues en un umbral de 2 ningún otro vecino se infectaría. Y este pasaría su ciclo de no curarse o de volver a recuperarse y ya terminaría allí. En el tiempo, ¿cómo se modela esto? Y voy a corregir algo aquí un momento. No, disculpa. A ver, acá en el video, pero para que nos quede bien este. Un segundito. Y voy a realizar una corrección que hay allí en esta diapositiva. Y ya vuelvo a activar el video. Entonces, les estaba indicando que yo, la idea, lo ideal de esto, aquí está otra vez que hay que corregir, después de otra vez, bueno, estamos en confianza ya después de tantos videos, aquí. Entonces, aquí les decía que, por ejemplo, ¿cómo se simula esto en el tiempo? En el tiempo 0 es cuando un grupo de nodos empieza a ser infectado, en el tiempo 0 de la simulación. En este caso, en el tiempo 0, tenemos que 3 nodos han sido infectados. Luego, en el tiempo 1, si tuviéramos un umbral de 1, pondría a aquellos vecinos que se infectarían un tiempo después, un lapso de tiempo después. En este caso particular, estaríamos hablando de, que por ejemplo, este nodo, analicémoslo aquí, este nodo tiene dos vecinos, pues con mayor razón se va a infectar, porque eso necesita uno para infectarse, este también, este también, este tiene a este vecino, este tiene a este vecino, este tiene a este vecino, este nodo tiene a este vecino, este nodo tiene a este vecino, este no tiene vecinos infectados, en el tiempo, este no tiene vecinos infectados, este tampoco, así, este sí, este tiene a este vecino, este no tiene un vecino directo, este no lo tiene, este no lo tiene. Lo que me quiere indicar, o lo que indica mejor que en el tiempo 1, estos serían los vecinos infectados. ¿Qué pasaría en el tiempo 2? Ya todos los vecinos que faltan tienen al menos uno que está infectado. Entonces en el tiempo 2 toda la comunidad o toda esta red social estaría infectada. Este es un análisis muy simple, es un tema básico, pero bastante importante en lo que tiene que ver con el análisis de redes sociales. Entonces los invito a que verifiquen el video, que si algo me escriben las preguntas o las dudas que tengan y los invito a realizar el...